Continúa la sensación calorosa en República Dominicana y así lo seguirá durante los próximos días y también las próximas tres semanas, por lo menos hasta finales de septiembre, principios de octubre, cuando empiecen a disminuir las temperaturas de manera relativa y el calor en sentido general podría extenderse hasta finales de octubre o principios de noviembre, cuando inicie la temporada frontal en la región del Caribe. Vamos a ver la imagen de satélite que está mostrando dos sistemas atmosféricos, estamos hablando del huracán Larry que se encuentra al este de Bermuda moviéndose hacia el noroeste, lleva vientos de 150 kilómetros por hora y se aleja cada vez más de la región del Caribe. Y también tenemos a Mindy como una depresión tropical ya casi saliendo al océano Atlántico nueva vez después de haber afectado ayer al noroeste de Florida. Ninguno de estos dos sistemas atmosféricos representa peligro para República Dominicana. Y ya como hemos notado en las últimas 24 horas el firmamento en el territorio dominicano se ha tornado totalmente menos brumoso por la ausencia de polvo del Sahara. Esto ha permitido que una vaguada empiece a aportar algunos núcleos nubosos y así también lo seguirá haciendo en el transcurso de esta tarde. Posibilidad de lluvias moderadas hacia el sureste, noreste, también hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao y zona fronteriza. También en la noche hay posibilidad de algunas precipitaciones. Mientras tanto en el Atlántico hay también polvo del Sahara que ha empezado a acercarse a nuestra región. Sin embargo sería entre mañana y el sábado cuando pueda acercarse a nuestra zona de pronóstico. Pero todavía no está muy claro cómo podría incidir esta nueva nube de partículas en República Dominicana. Y en el Atlántico vigilamos varias ondas tropicales. Estas han sido las informaciones del tiempo.